El director operativo del rastro municipal en Puebla, Mario Miguel Pérez, apuntó que no se llevó a cabo la clausura de las instalaciones, solo el aseguramiento de 30 reces que permanecen resguardadas por una patrulla de la Policía Municipal, en una de las cortinas del rastro, con la finalidad de saber si los animales salen positivo en las pruebas que realiza la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, sobre la presencia de sales de Clembuterol. Será en las próximas horas cuando se den a conocer los resultados de los muestreos. En entrevista para Puntual TV, el también médico soctenista, refirió que el 16 de marzo recibió la visita de Cofepris para realizar la tercera inspección al ganado que se sacrifica en los rastros a nivel nacional, como fue el caso en Puebla Capital. Desde la simple vista nosotros no podemos determinar si el ganado que se va a sacrificar, que nos venga alimentado con ese famoso Clembuterol o bien con Silpaterol. Solamente al hacer pruebas de laboratorio es como se determinan estas sales. En este lugar solo se brinda el sacrificio y peinado de los animales, pero el rastro no tiene manera de saber si las reces o cerdos que ingresan al día pueden o no estar alimentadas de Clembuterol, puesto que existe un medicamento semejante denominado Silpalterol, que da los mismos resultados que el denominado Clembuterol, y el cual se presume está autorizado por la Zagarpa para suministrar a las reces. Mario Miguel Pérez insistió que solo los rastros tipo TIF cuentan con el equipo microscópico que puede determinar bajo una prueba rápida si las reces están infectadas o no para detener el canal de sacrificio y así evitar la salida para el consumo humano. Cabe resaltar que en las afueras del rastro municipal de Puebla, parte del personal continúa laborando de manera normal. Con imágenes de Josué Guzmán para Puntual TV, Aurelia Navarro Niño.